Ay, hay mil pelos, y ya hemos perdido la batalla del amor, pañuelo de lunares que ya me regaló, y yo la tiradita al mar, y como un barco naufragón, y como un barco brilla mía naufragón. Y como un barco naufragón, y como un barco naufragón, y como un barco naufragón,